Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos amigos, aquí Víctor Poe junto a Suheili Santiago con las informaciones más importantes a esta hora. FEMA está autorizando 150 millones de dólares en subvenciones para más de 100.000 hogares de Florida afectados por el huracán Ian. Los funcionarios federales dijeron que la asistencia puede financiar alojamiento temporal, reparaciones en el hogar y otros gastos relacionados con el desastre. Mientras tanto, las autoridades informaron que también se han aprobado más de 3,5 millones de dólares en subvenciones de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos relacionadas con el huracán. El gobernador Ron DeSantis dijo que el proceso de recuperación en el suroeste de Florida está avanzando después del impacto del huracán Ian. Hablando en Port Charlotte, DeSantis dijo que ha puesto a disposición fondos para ayudar a las pequeñas empresas que se vieron afectadas por la tormenta. DeSantis dijo que hay un enfoque importante en restaurar las escuelas para que los niños regresen a las aulas lo antes posible. También anunció DeSantis más de 150 millones de dólares en fondos para honrar el cuarto aniversario del huracán Michael, que todavía tiene partes del penhandle del estado recuperándose de ese ciclón de categoría 5. En información, el día de hoy marca el comienzo de una semana crucial en el juicio por pena de muerte del tirador escolar de Parkland, Florida, Nicolás Cruz. El juez y los abogados de ambos lados se reunirán para discutir las instrucciones que el juez le dará al jurado. Los argumentos finales están programados para mañana y las deliberaciones comenzarán el miércoles. Los miembros del jurado serán aislados mientras debaten si Cruz, de 24 años, debe recibir la pena de muerte o cadena perpetua si libertad condicional. Se debe acordar una sentencia de muerte por unanimidad en al menos uno de los 17 asesinatos en el tiroteo del 2018 en la escuela secundaria Marjorie Sturman Douglas. Por otra parte, este martes 11 vence el plazo para registrarse para votar en el estado de la Florida. La inscripción puede ser por internet, por correo postal o persona. También puede verificar su inscripción de votante en el sitio web electoral de Florida. En noticias internacionales, Corea del Norte dijo que los recientes lanzamientos de misiles fueron ejercicios nucleares tácticos que simularon ataques contra Corea del Sur. Los medios estatales dijeron que los simulacros fueron en respuesta a ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur y el despliegue de un portaaviones estadounidense en la región. Según los informes, simularon ataques contra los puertos, aeropuertos e instalaciones de comando militar del Sur. Corea del Norte cambió recientemente sus leyes nucleares, declarando a la nación irreversiblemente una potencia nuclear y acabando con las esperanzas de negociar la desnuclearización. Y en Nota Deportiva, Brasil busca su sexto título en una de las Copas Mundiales más esperadas en mucho tiempo y que está a la vuelta de la esquina, Qatar 2022. 32 equipos, 64 partidos, 29 días de competencias. El primer Mundial en Medio Oriente que comienza el domingo 20 de noviembre. En Noticias de Entretenimiento, Twitter bloqueó la cuenta de KG West por un tuit antisemita. Un vocero de Twitter confirmó que la cuenta fue bloqueada por violar las políticas de la plataforma. El tuit ha sido reemplazado en la cuenta por un mensaje de la empresa que dice, este tuit violó las reglas de Twitter. Y hasta aquí este compendio de noticias, les acompañamos Sujeli Santiago y Víctor Po. Acción 97.9, Primera Noticia.